Yo tengo la vida solucionada hasta que me muera, siempre y cuando me muera esta noche, o sea que es broma. Bueno, pues vamos a empezar, que es lo importante. Ahí tienen ustedes el guión, conocerán seguramente ustedes muchas de las romanzas, muchas de las canciones apolitanas, de la ópera. Y en fin, hemos hecho este elenco de canciones, de arias, de romanzas, esperando que sean del agrado de todos ustedes. Vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.